Aquí es. Gracias, don Gil. Hasta luego. Papito. Lamento mucho mi comportamiento. Mira. Te traje un regalito. Unos pañuelitos bordados a mano. Y yo misma los hice. Te los quería entregar el día de tu cumpleaños, pero creo que ahora es la ocasión perfecta. Mira, acá están tus iniciales. Sí, sí, ya veo. También quería pedirte disculpas por que en un momento se me cruzó la loca idea de cambiarme de apellido. Estaba muy equivocada. Debí haberte hecho caso desde el principio. Nunca debes olvidar tus orígenes, hijita. Y también quiero pedirte perdón por estar peleando por lo de la herencia. Eso nunca más va a pasar. Ojalá. Acá también tengo otro presente, papá. Es un cuadrito. Mira, mi criatura divina y yo para que los tengas siempre a tu lado. Y también tengo otro regalo. Mira. Escucha este audio, papá. Hola, abuelo. Eres el mejor del mundo. Y a pronto estaré de regreso en la casa. Esa casita que tanto quiero y que tantas alegrías me ha dado. No puedo creerlo. Vienes con segundas intenciones. Y utilizas a mi nieto para eso. Mira. Vete a tu cuarto y reflexiona sobre tus actos. Pero, papito, escúchame. ¡A tu cuarto! Don Gil, venimos a pedirle nuestras más sinceras disculpas. Nos comportamos como unos idiotas, don Gil. ¡Tú lo has dicho! Eh, por favor, compadre. Sí. Acepte este pequeño presente para pasar el mal sabor. Este yonque es el mejor del mundo. Es tan selecto que no se consigue así nomás. Solo lo toma la gente importante. Dicen que inspiró la elaboración de nuestra constitución la mayoría de canciones de cumbia. y es el culpable de que muchos de nuestros futbolistas nunca jueguen en el extranjero. En conclusión, este es lo mejorcito. Y eso no es todo, don Gil. Por favor, acompáñenos. Venga por acá, don Gil. Por favor. Sí. Es una sorpresa. Ajá. Por aquí, por aquí, por aquí. Por favor. Sí. ¿Qué es aquí? ¿Qué es aquí? En honor a su gran labor como patriarca de esta familia, hemos decidido rebautizar nuestro bus. Así es. Empresa de transporte Espetito tiene el honor de anunciar que nuestro micro El Carmelo ya no se llamará así. Desde hoy será don Gil. ¿Ah? En honor a su ilustre figura. Esperemos que sepa apreciar este noble gesto. Que lo hacemos de la manera más desinteresada. Sí. mentiros hipócritas. ¿Creen que no me doy cuenta que hacen esto para comprarme congollerías y sobonería? No. Micro don Gil. El don quesito igual. Les aseguro que yo no soy ningún Gil. No soy ningún idiota. Cuando pensé que no se podía caer más bajo ustedes se esfuerzan y lo logran. Bueno, al menos el Carmelo se seguirá llamando el Carmelo, ¿no? Compadre, hay que jugar mejor nuestras cartas. No podemos perder la jato. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Oye, ¿se me adelantaron con el yunque? Tengo que hacer algo que a nadie se le ocurra. Oye, Félix, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Quiere la versión larga o la versión corta de Abuelta? ¿Quiere la corta? Don Gil está muy molesto. ¿Y qué más? Nada más, pues tú dijiste que quería la versión corta de Abuelta. ¿La larga? Bueno, la larga es que don Gil está amenazando con darle su casa a quien él considere mejor, lo cual quiere decir que quien se gane a don Gil se gana su casa. Chavi, mira, ya me salió la sonrisa. ¿Qué tal? Muy bien. Nos va a venir genial. ¿Por qué? ¿Tengo una nueva misión? Una misión muy importante. ¡Eso es! Convenidos. Aprovechados. Creen que me van a comprar con regalitos. Don Gilberto, ¿cómo ha estado? A bailar y a gozar mis estimados que llegó la alegría de Somos siete. Don Gilberto, ¿cómo ha estado? Me enamoré. Cuando yo la vi, me enamoré, me enamoré. ¡Eh! Baila sonrigosa. Ella es maravillosa. Don Gilberto, ¿cómo ha estado? Baila sonrigosa. Sin duda es la más hermosa. Ahí abran las botellas para brindar Abuelo, ¿cómo has estado? Vive el amor que no hay nada mejor que suspiro todita en la noche pensando en ti solo por ti. Don Gilberto, ¿cómo está? Le traje un pequeño presente. A propósito, le he dicho lo bien que se ve hoy, qué buen semblante tiene. ¿Tú también, happy? ¿Ah? ¡Sarta de buitres! ¡Aléjense de mí! ¡No quiero nada de ustedes! ¡Largo de mi propiedad! No se gusta. No se gusta. Gilberto, tómate esta valeriana. Te va a hacer daño que reniegues tanto. ¿Y por qué tantas atenciones? Siempre te traigo tu infusión a estas horas. Pero creo que esta vez también hay un interés oculto, ¿no? Yo acepto que me ganó la avaricia. Pero ahora ya estoy arrepentida. Yo no estoy contigo ni por tu casa ni por tu bodega. A mí no me importa nada de eso. el día que tú no estés ni toda la plata del mundo me va a hacer más feliz como cuando estoy contigo. ¿De verdad, Cris? Yo te lo juro por la virgencita y te advierto que yo no quiero nada de tus cosas porque me estás condenando a que toda tu familia me persigue y me odie. Yo solamente quiero tu amor. Nada más. Justo me has dicho lo que necesitaba escuchar. Ya me estaba sintiendo solo y manipulado. Mientras tú tengas una esposa jamás estará solo. ¿Cuánto daría para que mi familia pensara como tú y viera más allá de lo material? Ellos van a entender. Solo es cuestión de... Jorrenito, me asustaste. No te asustes, Gilberto, canijo. No te me vayas a petatear todavía. Te he venido a hacer un popurrí. Es hora de bailar. ¿Qué te está pasando, Joel? Te voy a dedicar 25 minutazos de mi tiempo con las canciones de antaño que tanto te gustan. ¡Y va! ¡Ay, 25 minutos! ¡Respeta el turno! Juan, 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 Juan... No veo nada intentando. ¿Qué es todo esto? Don Gil ¿Listo para nuestro recital? Don Gilberto, ya no busquen más ya. Ya encontró a su mejor heredero. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No quiero! ¡Basta! ¡Don Gil, no te mueres! ¡Silencio! ¡No! La casa de los González siempre fue más que cuatro paredes y un techo. Representa el hogar, la familia y el amor que nos une. Pero ahora que los veo aquí, haciendo cola para comprar mis favores con obsequios, me doy cuenta que no han entendido nada. Han convertido este lugar en un campo de batalla, en un objeto de disputa y de desunión. Igualito que nuestros vecinos del Frente. En eso se han convertido. ¡No! Me parece que nos están mirando con desdén. Hagamos una retirada digna. Sí, sí, un pasito. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y dime, ¿hace cuánto tiempo que no ves a tu enamorada por estar cuidando tu lote? ¿Y ustedes? ¿Hace cuántas horas que no trabajan? ¿Verdad, compadre? Ni siquiera nos hemos tomado una chela. ¿Y tú, Teresita? ¿Hace cuánto tiempo que no ves a Gaspar? Y a ti, Joelito, te dio un taller y ahora andas exigiendo más de lo que te corresponde. Quise repartir la casa entre todos e hicieron lío. Quise escoger a un digno heredero e hicieron lío. Ya vi que lo mejor es no dejársela a ninguno de ustedes. Tal vez se la dé al padre Manuel y que él vea cómo reparte esto entre los más necesitados. Ya veré. Una oportunidad menos, pero hay muchas otras por venir. Aprovechando que estamos todos, quiero decirles que sois... Entremos en la casa, familia. Esta casa que sacó lo peor de nosotros. Cuidado, cuidado, hermano. Estoy diciendo... En fin. ¿Qué? Un Sikh Un rifle Gracias por ver el video.